Llegué allí a esa escuelita ahora y la encontré totalmente cambiada un edificio nuevo. Yo antes tenía una sola aula con techos llenos de agujeritos donde al derretirse la escarcha caía en forma de lluvia sobre los bancos. Yo sabía viajar en tren. Me bajaba en Iturbe y de allí caminaba 28 kilómetros hasta llegar a la escuela. Yo estaba un par de alpargata y un par de pantalón. Llegaba, teníamos que subir cuesta arriba y bueno, en la puna nos castigaba a veces, descansábamos un poco y seguíamos. Y ese lugar no figura en los mapas, por lo menos en el mapa de Jujuy no está. El camino, nosotros hacíamos Dachaupe y Rodeo y llegábamos hasta el Labre del Cóndor, el camino que va a Iruya. Y de ahí sabíamos doblar hacia la izquierda, el camino era de tierra y piedra siempre, hasta llegar a la escuela. Y ahora ha mejorado el camino hasta Iruya, hasta el Labre del Cóndor. Pero ¿qué pasa? Desde el Labre del Cóndor, que hay que doblar para ir a mi yuyo, es puro piedra, no pasa nunca una máquina. ¡Gracias!